En Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado informó que durante el domingo han localizado los cuerpos sin vida de tres mujeres y tres hombres en distintos hechos, aunque inicialmente se creyó que se trataba del cuerpo de un masculino, al encontrarlo a las 9 horas con 35 minutos en la colonia Insurgentes, fue confirmado que la víctima es una mujer. La mujer estaba atada de pies y manos sobre la calle Encino y Miguel Hidalgo. En el resto del día se presentaron cinco ejecuciones más.